Si me preguntan por qué siento tanto odio en mi interior ¿Por qué no puedo encontrar paz en mi podrido corazón? ¿Por qué leo todos los días a la gente puteada? Con ojo las hasta el suelo y con el alma cansada ¿Y por qué siento que esta vida siempre soy el perdedor? ¡El perdedor! Si me preguntas por qué siento tanta rabia en mi interior ¿Por qué no conseguiré entregarme a la paz y al amor? ¡Y el sucio amor! Es por qué leo mucha envidia, muchos de los que señalan De falsos que te saldrían y por detrás te la clava Y por qué siento que su vida está basada en el rencor ¡Oh! ¡El perdedor! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.